Cuando nuestra salud está en riesgo, deseamos contar con acertados estudios clínicos, con los mejores médicos y con el apoyo de expertos en análisis de datos. En PHI aplicamos técnicas basadas en learning, para una mejor y oportuna prevención. Nos entusiasma formar parte de un equipo que cuida su salud.